La luz penetra a duras penas. La densidad de la vegetación es tal que solo parecen colarse a algunos rayos de sol. Este es un mundo de misterio, de sombras furtivas, de miradas ocultas. Parece que las junglas se encierran sobre sí mismas para guardar todos sus secretos. Algunas de las selvas más antiguas e impenetrables del planeta siguen escondiendo millones de criaturas que todavía no ha visto ningún ojo humano. Aquí sobrevive una de las mayores colecciones de seres vivos que haya existido jamás sobre la faz de la Tierra. Ajena a los cambios provocados por los procesos geológicos, las glaciaciones o al propio ser humano. Las paleoselvas de Borneo y Sumatra acaparan un tesoro de vida. ¡Gracias! 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 Algunas de las selvas más misteriosas del planeta medran en islas enormes situadas en el mar de la China Meridional. La isla de Borneo es la tercera mayor isla del mundo y se ubica en el sudeste de Asia. Se encuentra justo en el centro de Insulindia, también conocida como el archipiélago malayo. En Borneo crecen selvas muy antiguas que nacieron hace 15 millones de años. En sus primeros tiempos, las plantas vivieron sin contacto con grandes animales. Ya que su condición de isla lejana impedía su llegada. Eran selvas silenciosas y solitarias. Pero hace dos millones de años, todo cambió. El mar bajó dramáticamente debido a las glaciaciones y Borneo, Sumatra y Java quedaron conectadas con Asia. En ese momento comenzó una imparable invasión de plantas, mamíferos, aves, reptiles y un sinfín de criaturas que se mezclaron con la peculiar flora que crecía en estas islas. Poco después de la última glaciación, el mar volvió a subir y Borneo recobró su condición de isla. Toda la riqueza biológica volvió a quedar aislada para diversificarse y medrar con sus propias reglas, ajena a las condiciones del resto de los continentes. La vida de la selva transcurre frente a la mirada escrutadora y curiosa de un personaje especialmente observador. El orangután es un perfecto conocedor de estas junglas. Los orangutanes solo viven en Borneo y Sumatra. Son monos antropomorfos estrechamente emparentados con el ser humano. Compartimos el 97% de nuestra dotación cromosómica. Noem Balde, los habitantes de estas islas le conocen como el hombre de las selvas. El orangután es el animal más grande del planeta que habita entre las copas de los árboles. A pesar de su gran peso, que puede superar fácilmente los 100 kilos, su vida transcurre casi siempre a muchos metros de altura, escondido y observando la jungla que le rodea. La selva del orangután es un ecosistema abrumador por la cantidad y diversidad de seres que lo conforman. Se calcula que, al menos, aquí crecen más de 3.000 especies distintas de árboles y más de 15.000 especies de plantas con flor. Tal cantidad de plantas superiores permiten la existencia de infinidad de animales. De hecho, al orangután le acompañan otros monos en su cálido y húmedo hogar, como el langur rojo o los macacos de cola de cerdo. Las selvas son ecosistemas complejos, que permiten que cada animal se especialice en explotar recursos muy distintos. Aunque los macacos, precisamente, presumen de lo contrario, ya que son capaces de explotar una dieta muy variada, según lo requiera la ocasión. Pero realmente, aquí, mandan los invertebrados. Se cree que existen cerca de un millón de especies. La mayor parte, aún desconocida, son los verdaderos dueños de la selva. Eso no quiere decir que no tengan enemigos. El lagarto volador es un experto en atrapar hormigas. Esta es la hembra, una gran cazadora. La clave está en buscar un buen tronco y esperar. Si acierta, el festín está garantizado. Muy cerca, el macho también está de caza. Se distingue por su color intenso y, sobre todo, por su banderola desplegable bajo el cuello, con la que reivindica su territorio y enamora a las hembras. Los insectos son una magnífica fuente de proteínas que son apetecidas por animales muy golosos, como el oso malayo, uno de los úrcidos más escasos del planeta y también el más pequeño. Este oso vive en las selvas tropicales del sureste asiático y en las islas de Borneo y Sumatra. Aunque el oso malayo pertenece al orden de los carnívoros, realmente es omnívoro, con una clara preferencia por los manjares vegetales de la selva. Sin embargo, también se alimenta de miel, pequeños mamíferos y reptiles, y, por supuesto, crujientes insectos que ahora busca afanosamente bajo la corteza de un árbol. Los insectos están en todas partes y explotan todos los recursos que ofrece la selva. Al mismo tiempo, ellos son un eslabón fundamental de la cadena trófica de este antiquísimo ecosistema. La cantidad de biomasa producida por los insectos permite que en las selvas de Borneo viva una de las mayores colonias de murciélagos del planeta. Todos los días, al caer la tarde, salen millones de murciélagos de las entrañas de la selva y cada noche devoran varias toneladas de insectos que surgen de las profundidades de la jungla. La ciudad de Borneo Mientras los murciélagos se apoderan de la tarde, los orangutanes preparan su cama con ramas y hojas para descansar durante la noche. Cada día hacen un nuevo nido para pernoctar. Son construcciones complejas y seguras que les aíslan de los mosquitos o la lluvia. Pero la selva no descansa. La noche es tan solo un cambio de turno y se llena de murmullos y vida. Amanece y los orangutanes se desperezan lentamente. No tienen prisa, viven en el paraíso. Un orangután aprovecha los últimos frutos sabrosos de un extraño árbol. Sin embargo, la riqueza y diversidad de plantas y animales no significa que la vida sea fácil. Hay una enorme diversidad, pero muchas veces poca cantidad de comida. Esa es la razón principal por la que el orangután tiene fama de solitario. A pesar de su exuberancia, la selva no produce alimentos suficientes para que pueda comer un amplio grupo de orangutanes. Han de buscarse la vida para alimentarse solos, sin competir, a no ser que algún árbol produzca mucha fruta. Cuando un gran árbol está cuajado de frutos, pueden reunirse unos cuantos orangutanes y mantener unas estrechas y nutritivas relaciones sociales, siempre que no se trate de machos dominantes. Hembras, jóvenes y niños juegan y se relacionan sin problemas. Aunque luego deban reemprender su vida solitaria y nómada. Esos eventos sociales tienen mucho que ver con la lluvia. Las selvas de estas enormes islas son regadas casi a diario por tormentas tropicales. La lluvia casi nunca altera las costumbres de los habitantes de estas selvas. Pero algunas plantas, como las mimosas púdicas, contraen sus hojas con las primeras gotas para evitar el impacto arrollador de las tormentas tropicales. Tal cantidad de agua da vida a ríos muy caudalosos. Los cocodrilos son los depredadores más temidos del entorno. Cualquier animal que se atreva a acercarse a beber o a cruzar el río puede acabar en sus fauces. En las aguas más oscuras y tenebrosas de los ríos selváticos, los cocodrilos mantienen un duelo. Durante la época de la reproducción se acentúa su territorialidad y cada macho reivindica su propio espacio haciendo frente a sus vecinos. El más débil prefiere retirarse. La jungla de Borneo rezuma humedad. En este mundo singular crecen los capullos de las rafflesias, las flores más grandes del mundo, con un metro de diámetro y hasta 10 kilos de peso. Tan solo florecerán el 30%, ya que el resto se malogra. Otros frutos de la lluvia mucho más molestos son los mosquitos. Aquí nadie está a salvo de sus diminutas y punzantes mandíbulas. Ni siquiera las duras escamas del varano impiden sus perforaciones. Todos acaban usando el método defensivo más eficaz, huir. Los árboles gigantes necesitan agua en abundancia. Solo en Borneo, sus frutos son deseados por más de 30 especies de ardillas. Desde las gigantes, que pueden pesar más de kilo y medio, hasta las diminutas y nerviosas, que apenas llegan a los 10 gramos. Aquí nada se desperdicia. Las raspaduras del fruto atraen a cientos de pececillos que reciben el alimento como un maná caído del cielo. Los galápagos también curiosean por si hay algo que comer. Fuera, distintas especies de mariposas liban las sales que arrastran las aguas de las tormentas hasta el arroyo. Y los arroyos se juntan en gigantescos ríos que atraviesan la selva. En sus orillas más tranquilas, la garza blanca acecha con paciencia. El agua es una constante en esta antiquísima selva. La garza parece consciente de la riqueza del ecosistema en el que vive, ya que hasta el día de hoy se han contabilizado cerca de 400 especies de peces y 100 de anfibios. Sin duda, busca a alguno de ellos. Eso significa que tarde o temprano llegará el momento de lanzar su certero arpón y capturar a alguno de los seres que habitan en esta prolífica isla. La garza es un cazador que casi siempre se conforma con pequeños bocados. Sí, eso es, eso es, eso es. Los ciclos productivos de estas viejas selvas Están estrechamente relacionados con lejanas corrientes marinas Los pájaros sol recolectan néctar y semillas con su pico curvo y afilado Y los loros buscan las semillas recién nacidas Todos dependen de la corriente marina tropical conocida como el niño y sus fenómenos climáticos asociados Cada cuatro años provoca un periodo seco en el que casi el 90% de las especies de árboles sincroniza su floración Parece que los orangutanes y otros animales fían su ciclo reproductivo a esos años prolíficos Las hembras entran en celo en esta temporada y pocos meses después nacen los bebés Parece que el pequeño orangután ha pasado una mala noche Pero su madre le consuela Mamá orangután es la encargada de enseñar este prodigioso mundo a su retoño Durante siete años, con infinita paciencia le ayudará a descubrir todos los secretos de la jungla y a moverse con seguridad entre las ramas más altas Los orangutanes conocen su selva a la perfección y se alimentan de más de 300 especies distintas de vegetales y sus frutos Pero además, conocen miles de plantas y usan algunas como insecticidas, purgantes o antiinflamatorios El pequeño también aprenderá a distinguir entre sus vecinos quiénes son comestibles o de los que hay que huir Entre ellos, existe un elenco peculiar de seres blandos o viscosos Caracoles gigantes, gusanos pegajosos y multicolores o las molestas y temidas sanguijuelas que pueden adherirse en un momento a su piel y robarles unos gramos de sangre Los orangutanes comparten la selva con los invertebrados más raros y con el resto de sus variados vecinos Todos ellos están unidos por lazos misteriosos e invisibles Una simple cagarruta La selva de Orangután es un tesoro que ayuda a dispersar y germinar a muchos de los árboles más codiciados por la fauna de Borneo como los extraños calaos de pico desproporcionado que dependen de esos frutos para sobrevivir La selva de Borneo es una de las más primitivas y desconocidas Hasta hace pocos decenios acaparaba uno de los mayores tesoros de biodiversidad del planeta gracias a su aislamiento y su antigüedad Aún hoy, a pesar de su notable destrucción conserva una riqueza difícil de imaginar En sus selvas ancestrales se refugian los últimos orangutanes los tímidos osos malayos o los ostentosos calaos decenas de especies únicas de aves miles de árboles y flores y millones de pequeños seres aún por descubrir El misterio y la sorpresa todavía se esconden entre la bruma y la humedad de estas junglas llenas de enigmas La coseta La coseta La cúrra La coseta El misterio El divino El misterio Gracias.